Si estás en una carrera de montaña y no puedes más, como yo ahora que estoy entrenando para una, tu cabeza está diciendo, ya no puedo más, esto es un sufrimiento, no he entrenado suficiente, me voy a lesionar, todo ese tipo de pensamientos puede pasar por tu cabeza. ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues, ¿o qué es lo peor que te puede pasar en una carrera de montaña? Caerte, ¿vale? Pero, si estás muy cansado, pues también en las carreras de montaña se anda. Lo peor que te puede pasar es que tengas que ir andando, como yo ahora, un rato. Pues no pasa nada. Seguro que te has entrenado, más o menos. Descansas un poco mientras avanzas y sigues. Y respira por la nariz para recuperarnos antes. Bueno, voy a seguir mi entrenamiento. A correr. ¡Ánimo! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Andar! ¡Gracias! ¡Gracias!